Hola, soy David Castro Arias, soy categoría 2010, me formé en la Academia Municipal Magdalena, Lima, Perú, dirigido por el profesor Jimmy Vendezú, que le doy las gracias por esta oportunidad. Mi pasión es el fútbol, soy atacante por izquierda y mi jugador favorito es Lionel Messi. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.